PER GOD EL TORROR Me lloro te volcando Mi gente a hermano arriba Aquí comienza el básico Me lloro te volcando Mi gente a hermano arriba Ya sus cab berze por Mop El Flamenco con más flow Mi gente ¡Lle漏 el verano! ¡ detrimental ¡Levantamos la disco y gritar! PER GOD ¡Cállate, chile! ¡Mera, DJ! ¡Vamos, cargas! ¡Nadie, el gorro! ¡Qué lejos, bro! Yo no me acuerdo de nada. Mujeres lindas vienen pa' mi cama Y una me dijo que si te llamabas Perdóname, no sé cómo te llamabas Venimos pa' ser la cabrón Te olvidas todo, ponte el vacilón, che Venimos pa' ser la cabrón Dale, mami, otra botella de ron, dice Ya me un desacato Yo no soy tu gato Pero si tú quieres, mami Ven, pasemos el rato Ya me un desacato Yo no soy tu gato Pero si tú quieres, mami Ven, pasemos el rato Pediendo ron hasta por la mañana Llego el calor yendo el fin de semana Vive la vida, no tenga trama Pediendo ron hasta por la mañana Hay mucho borrón de ron Mi gente mamariza Que comience el vacío Hay mucho borrón de ron Mi gente mamariza Que a sus abracias formó Vero, Jey, de b сумas Sin catalana Y me voy a su mi Mira, y así van a mojarla Muy bien, el toro Oye, boripua Esto se llama bebiendo ron y dale don, dale como dice don Conté pa' mí, no me digas que no, seguimos de noche en mi habitación Y dale, ven, muévelo, mucho ron, y dale, ven, muévelo, mucho ron La movie prende hasta que saca de día, otro trago de ron Y la gente que da malas biblias se tiren pa' fuera, se tiren pa' fuera Que yo solo quiero y estar con los míos, cariño de buenas tardes que me muera La gente que tira en la mala, que se tiren pa' fuera Se lo sabe, se lo sabe Bebiendo ron, bebiendo ron, ya se sabe ese color Mi gente, llego el verano, llego de calor Le ronza, pongo a la disco y grita, bebiendo ron Mucho ron, llego el calor, mi gente va al marriba, que comienza el vacío Mucho ron, llego el calor, mi gente va al marriba, que a su sabe se formó Roba La hicimos de roba, ya se sabe El flamengo Esto lo hicimos pa' que la baile y la de cabrón Y el 2022 Bebiendo ron Dice Uy, la vida y el destino El dinero no es todo, pero vivo sin él Y lo todo es bueno Ja, ja, ja Ay